Finn Balor confrontará a Damian Priest Aquí analizaremos este posible desafío Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de iniciar, regálanos un like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, si viene el round luego de disfrutar un gran Money the Bank Finn Balor perdió su gran chance de ser el nuevo campeón mundial Lamentablemente sus sueños fueron frustrados La última noche de Money the Bank Finn Balor había sacado una cierta ventaja con Seth Rollins esa noche Porque había sido atacado el visionario Y tenía un pequeño malestar Pero aún con todo eso la lucha estaba siendo favorable para Finn Balor En ciertos momentos Seth Rollins hizo todo lo que pudo Y cuando parecía que Finn tenía una esperanza para ser el nuevo campeón De la nada aparecía Damian Priest Damian Priest aparecía y no sabíamos esta distracción a quien hubiese beneficiado Pero cuando Finn se disponía a liquidar el combate Damian se puso de pie y no solamente eso Distrajo a Finn Balor Y Seth Rollins con un pisatón Se llevó una gran victoria y retuvo el campeonato mundial peso pesado Y luego el sabor amargo fue debajo del ring cuando Finn Balor le increpó a Damian Priest Porque se metió en su combate Se supone de que los dos tenían algo por ahí Y yo creo de que Damian se metió en su lucha Porque tal cual lo que hizo Finn Balor hace tiempo Cuando Damian se enfrentaba a Seth Rollins Y Finn Balor quiso distraer Entonces yo creo que eso va a ser la excusa que tuvo Damian Priest Ahora saldrá Finn Balor Y la pregunta es ¿Cómo saldrá el equipo del día del juicio? ¿Cómo saldrá Finn Balor? ¿Cómo saldrá Damian? ¿Cómo saldrá Rhea Ripley? ¿Cómo saldrá Dominic? ¿Por qué? Porque prácticamente perdieron Perdió Finn Perdió Dominic Y ganó Damian Priest Así que ¿Qué tendrá que decirle Finn Balor a Damian Priest? ¿Acaso se viene una inestabilidad? ¿O quizás el alejamiento? ¿O el resquebrajamiento del equipo del día del juicio? ¿O tendremos en un futuro Finn Balor vs Damian Priest en SummerSlam? ¿Qué loco es lo que se viene? ¿O quizás Finn Balor le pedirá una lucha por su maletín? No creo Pero definitivamente Finn Balor pedirá explicaciones ante el público Porque lo que hizo Damian fue muy público Así que amigos Vamos a prepararnos para disfrutar de lo que tendrá que decirle Damian Priest a Finn Balor Y cuál será su real excusa por la cual se interviene en ese combate En un evento grande como es Ball in the Bank ¿Qué pasará? ¿Qué opinas tú? ¿Qué pasa? ¿Será que Finn Balor y Damian Priest se enfrentarán? ¿O quizás tendremos una amistad? Se va en la amistad de nuevo ¿Qué opinas tú? Deja en tus comentarios por favor Y si disfrutaste de este video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!